¿Qué onda plegones? Soy el BRR No sé si se acuerdan que nos quedamos aquí Creo que sí, pasando la animación De verga Ando comiendo verga yo pues Bueno pues nos quedamos aquí, tengo un rato sin jugar esta madre ya No sé ni en dónde nos quedamos De verga De verga, el mouse, el mouse, el mouse anda por ahí Sigue acribillando a sus lanzagranadas y no voy a bien ¿Dónde perro? ¿Dónde más? ¿Dónde más? De verga Esto como que el FOV No sé, como que voy Como que estoy haciendo un vergal de zoom acá por 3 A la bestia Es un chingo de zoom, no tiene nada de FOV No te detengas, por favor Eh, eh, eh ¿Dónde se va el turno? No está parado No, 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 ok ¿Qué onda estamos aquí? ¿Qué onda, qué onda, qué onda? Bien, ya casi estamos listos Matadnos a todos Te dejaré en este tejado Para medio de la columna Esto era más difícil Poner ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Quién? ¿Quién? ¿De dónde? ¿De dónde? Que no los veo Ahí los saltamos Van de verga Vamonos a la verga ¿Dónde está la gente? Seguimos están por acá wey Ya wey, ¿cuándo le iba a ver yo a ese vato ahí wey? ¿Cuándo le iba a ver yo? Está muy subida la sensibilidad de la baja Está como que muy muy cerca Me gustaría verlo muchísimo más lejos La costumbre pues de jugar Pinches juegos de De ahora Esto es un juego del 2009 Ya estamos casi 10 años Es de 10 años que salió este juego pues Y sigue viéndose Dead y Dead Munición A ver, tenemos que subir No me acuerdo mucho de esta parte la verdad También tengo un montón, montón de tiempo que no juego esta madre Ah, creo que ya me acordé Aquí había una parte que yo tardé en pasarla porque me daba miedo Porque casi no se miraba Mátalo wey un par Este tío Este tío ha muerto, tío Ha muerto Con la metralladora wey, no hay nadie ¿Qué pedo wey? No te moriste, ¿por qué no te mueres? ¿Qué pedo wey? No te moriste, ¿por qué no te mueres? ¿Dónde estamos en la luna? Es el tío ¡Ay, wey! ¿Me lanza cohetes dónde están? ¿Qué es esto? ¡Recoger! ¡Ande verga! ¡Está bajando gente pues! ¿Qué pedo wey? ¿Quién está tirando esas cosas? ¡Ay, güey! ¡Ya te miré! ¡Otro! ¡Otro, güey! ¡Y yo recargando! ¡Tá! ¡Muerte! ¡A ver! ¡Ahí, mira! ¡Hola! ¡No disparéis, tío! Hay que entrar aquí Vamos a hacer un hoyo Aquí ¡Eh! ¡No se puede, güey! ¡Qué pedo! Se debería de poder Pero tengo que entrar, pues ¿Tengo que entrar? Mira ¿Cómo entro? A ver, a ver Cuatro ¿Tiro una? Ok, tiro una ¿Qué? Ok, ya Entré por una puerta ¿Qué es aquí? No sé cómo se abren las puertas ¡Qué pedo! ¡Ay, ya me acordé! ¡Qué pendejo! Era pegándoles ¡Qué idiota! Yo soy ese plebesel del medio Ese no Ese es más pendejo Me dicen arpelle Ese morro Pues en la vida real se parece Que Dios bendiga a los franceses Bien Necesitamos el servidor de datos Que hay ahí dentro ¡Oh, hostia puta, tío! ¡Qué pendejo, güey! Vale, está fuera de la órbita geosincronizada Y se estrellará No llegaremos a tiempo Llamamos a Flynn All right, tío All right Bravo 2